Un cordial saludo en esta ocasión voy a tratar el tema ISO 9000-2005 la estructura recordemos que la ISO 9000 trata sobre los fundamentos y la terminología como está estructurada la norma 9000-2005 pues por tres apartados el primero es el objeto y campo de aplicación el segundo son los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad y terminamos con términos y definiciones parte esencial que se debe conocer de la norma porque las empresas desean la aplicación de esta norma primeramente porque buscan obtener una ventaja con la implementación recordemos que esta certificación nos permite ofrecer un producto de calidad y los clientes tienen total garantía de que estos productos o servicios son elaborados bajo estrictos controles de calidad también cuando las organizaciones buscan una confianza de sus proveedores usuarios de los productos un cliente siempre va a desear un producto que esté elaborado bajo estrictos estándares de calidad todos aquellos que estén entendidos con lo que respecta a la norma ISO la base racional para estos sistemas de gestión de calidad hace referencia a la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad recordemos que las empresas logran una mayor productividad también los clientes se sienten más confiados al adquirir estos productos o servicios cuáles son los requisitos que se necesita pues tenemos los requisitos del sistema de gestión de calidad y los requisitos para los productos los requisitos del sistema de gestión de calidad son aplicables a cualquier sector económico e industrial y los requisitos para los productos pueden ser especificados por el cliente o por las organizaciones las etapas para implementar un sistema de gestión de calidad primeramente debemos conocer las necesidades y expectativas del cliente establecer los objetivos claros de la organización determinar los procesos y las responsabilidades proporcionar y determinar los recursos necesarios utilizar métodos adecuados para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso ya que esto nos permitirá determinar y aplicar correctivos y lograr la mejora continua y establecer medios para prevenir las no conformidades el enfoque basado en procesos es un conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en salida para alcanzar la eficacia de la empresa primeramente se debe gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúen entre sí ya que de la definición de estos procesos se puede medir la eficacia del sistema nuevamente nos encontramos con este gráfico en el cual nos permite conocer las responsabilidades de la dirección los recursos que debemos tener para realizar los productos que satisfagan al cliente medirlos para poder aplicar una mejora continua una política de calidad que debe tener la empresa les va a permitir tener un marco de referencia para establecer y realizar estos objetivos los objetivos el papel de la alta dirección debe primeramente garantizar que los objetivos se cumplan los que se han fijado con anticipación deben promover la política de la calidad también deben asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización recordemos que el eje o el papel principal es satisfacer las necesidades de los clientes también la dirección debe asegurarse de que se implementen los procesos apropiados para cumplir con los requisitos deben asegurarse de los procesos que se han establecido y aquellos que se mantengan para gestionar de una mejor forma y también asegurarse de la disponibilidad de los recursos si los recursos no son controlados pues no se puede tener un producto de calidad recordemos que estos inician desde la materia prima que la empresa debe verificar y controlar para obtener un buen producto también la dirección debe periódicamente revisar el sistema de gestión de calidad debe decidir sobre aquellas acciones con las que se enmarca la política y los objetivos de la calidad decidir sobre las acciones de mejora para lograr la eficacia de este sistema la documentación es otro papel importante en la cual debe tener un adecuado uso para poderlos identificar correctamente los tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de calidad tenemos aquellos que proporcionan información interna e información externa como por ejemplo los manuales de calidad aquellos documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de calidad como por ejemplo los planes de calidad documentos que establecen requisitos denominados especificaciones documentos que establecen recomendaciones o sugerencias aquellos documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente tales documentos se puede incluir en procedimientos documentados también instrucciones de trabajo o planes los documentos que proporcionan evidencia objetiva recordemos que esta documentación es muy importante en un sistema de gestión de calidad por lo cual el tipo y la extensión de la documentación no tiene un límite cada empresa de acuerdo a su tipo debe establecer una extensión de documentos adecuados y sobre todo que cumplan con los requisitos del sistema de gestión de calidad algunas herramientas que se utilizan para evaluar el sistema de gestión de calidad son las auditorías dentro de las auditorías pues tenemos las internas y las externas también tenemos la revisión de los sistemas de gestión de calidad y la auto evaluación todas aquellas herramientas nos va a permitir evaluarnos y aplicar acciones correctivas las auditorías se las utilizan primeramente para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de gestión de calidad los hallazgos de auditoría se las utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad y para identificar oportunidades de mejora dentro de las auditorías tenemos las de primera parte las de primera parte son realizadas con fines internos a la organización pueden construir la base para la auto declaración y analizar la conformidad de una empresa el cliente y el auditado son la misma organización recordemos que de primera parte significa una auditoría interna las auditorías de segunda parte son aquellas realizadas por una persona externa el auditor en este caso no pertenece a la organización sino que proviene de una organización cliente o es una persona o grupo de personas subcontratadas las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas independientes dichas organizaciones usualmente acreditadas proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la norma ISO 9001 la auto evaluación nos permite proporcionar una visión global del desempeño de la organización y del grado de madurez del sistema de gestión de calidad también nos va a permitir identificar áreas de mejora y establecer prioridades la mejora continua del objetivo es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes recordemos que una empresa que no realiza evaluación no puede mejorar continuamente la medición, verificación y análisis de la evaluación de los resultados nos van a permitir determinar que los objetivos se han alcanzado en caso contrario también nos pueden determinar establecer un nuevo rumbo para lograr estos objetivos establecidos tenemos la parte de términos y definiciones que es el tema central de la ISO 9000 tenemos aquellos términos relativos a la calidad como por ejemplo que es calidad, que es requisito, que es satisfacción del cliente tenemos los términos relativos a la gestión, sistema, sistema de gestión, eficacia, eficiencia términos relativos al proceso y al producto como por ejemplo proceso, procedimiento instructivo términos relativos a la documentación, que es un documento, que es un registro, que es plan de calidad, que es manual de calidad y términos relativos a las conformidades tenemos que es una conformidad, que es una no conformidad, que es una acción correctiva, acción preventiva, que es una auditoría esta terminología usted la debe entender y sobre todo clasificar ya que de esto dependerá que usted puede implementar un sistema correcto gracias